Tengo un 60 que no y un 40 que sí, por decirte algo. Hay porcentajes. Es como todo, aprendí, ¿viste? Ella estuvo por juego. Ahora le meto porcentaje a todo. Ahora a todo, a todo. Sí estuvo por juego. Ella estuvo por juego y... ¿Adentro, en la casa, decís vos? Sí. Estuvo conteado por juego, te pregunto. Y pudo haber sido. Yo no hablé con ella cuando estuve afuera, porque tuve muy poquito con ella. Entonces, no sé, no tengo mucha información. Oye, vos querés... ¿Por qué no lo haces tan poquito? Puede haber sido porque es... Poquitos días estuvo afuera. Porque no me la dieron. Escuchaba eso. No me la dieron. ¿Vos pensás que ella va a placa? Sabés que creo que sí. Creo que sí, pero no sale. Silvia, te quería... No sale de la casa. Te quería hacer una consulta con respecto a la imagen de Daniela, porque vimos que, por una cuestión muy cerca, no está fuera de la casa, salió, evidentemente salió Agustín, pero por el margen más chico que hemos visto en esta edición. Así que perfectamente podría estar acá. ¿A qué pensás que se debe que Daniela tenga esta imagen donde la gente tiene tanto hate que la quiere afuera? Hola, Gastoncito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿A qué es auténtica? ¿A qué es auténtica?